Ok, muy bien, la historia del día de hoy comienza en el 2009 Este de aquí soy yo a los 18 años, este de aquí también soy yo a los 18 años Este de aquí también soy yo y este de aquí también soy yo a los 18 años Según yo, este, este igual, ¿no? O sea, 11 años y nada ha cambiado Pero bueno, lo que voy con todo esto es que yo en el 2009, cuando cumplí 18 años En serio, no tienes ya lo feliz que estaba, lo emocionado que estaba Porque ante los ojos del mundo entero ya era mayor de edad, ya era un completo adulto Y al yo ser ya esta persona mayor de edad, un completo adulto Me sentía muy bien porque tenía más privilegios y pues también más responsabilidades Y al final del día, creo que todo se resume en esto Mi credencial de lector Esta es la llave para vivir una vida de adulto Y realmente fue muy emocionante el día que tuve en mis manos mi credencial de lector Pero lo más importante, que a veces se nos olvida Es que esto de aquí nos da el poder de elegir nuestro futuro mediante un voto No sabes el orgullo y emoción que yo sentí en mis primeras elecciones Y la verdad, si te soy sincero, yo ya estoy cansado de que mi círculo social y en redes sociales Escucha y lea puras cosas negativas sobre la política Y sobre los candidatos y sobre los gobernantes que tenemos Y sé que muchos de ustedes están ahorita en la misma situación como yo En la que van a hacer sus primeras elecciones en 2021 Y estando ya cansado de esto, dije, ¿sabes qué? Me quiero involucrar, o sea, quiero estar involucrado Y poder compartir de esto a la gente que me sigue Sé que muchos de ustedes van a tener sus primeras elecciones Y van a poder votar el próximo año, 2021 Así que con estas cosquillas que he tenido de involucrarme Y poder compartir algo que sea de provecho para ustedes y más personas Fui a la Comisión Estatal Electoral de aquí de Nuevo León Para que me platicaran de qué manera ustedes y yo podemos involucrarnos Y realmente ser parte de este día tan importante en la historia de nuestro país Así que viajemos hace unos días cuando los visité, ¿ok? Una, dos Así que en este momento En este momento voy a ir a la Comisión Estatal Electoral Porque quiero saber exactamente todo el proceso detrás de las elecciones Tú me vas a acompañar Este día realmente va a ser muy informativo Estoy muy emocionado porque es, repito, información que debemos de saber Y me emociona poder yo mostrarlo Y espero que sea la primera vez que lo escuchas de mi parte Entonces, bueno, vamos para allá, ¿ok? Va a estar buena esta aventura, ¿eh? Así que llegué y me enseñaron un poquito de las instalaciones Y me dijeron que hay dos maneras en las que podemos involucrarnos Siendo observadores electorales o consejeros municipales electorales Primero hablé con Carla González que te va a contar cómo ser observador electoral Solamente tienes que tener 18 años Y así puedes involucrarte Un tema que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención Porque siempre he escuchado muchos rumores Es como que, ah, mi primo o mi tío estuvieron involucrados en unas elecciones Y vieron ahí en las casillas cómo funcionaban las cosas Y ahorita estoy con Carla González Estoy muy emocionado de platicar contigo, Carla Porque quiero que me cuentes, porfa, de los observadores y observadoras electorales ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Quién puede ser parte de esto? Y nos digas toda la información, por favor Las personas mayores de 18 años que cuenten con su credencial para votar Pueden registrarse para acreditarse como observadoras y observadores electorales La observadora electoral o el observador electoral Lo que hace en este caso es meramente una cuestión de vigilar ¿Qué vamos a vigilar? Vamos a vigilar cómo se instala una casilla Vamos a vigilar cómo se desarrolla la votación Vamos a vigilar el momento en el que se hace el escrutinio y el cómputo Esto quiere decir que es cuando se abren las urnas Se sacan las boletas Y se empieza a clasificar para cada partido político También se observa antes de la jornada electoral Después de la jornada electoral Hay tres momentos en los que un observador electoral puede involucrarse ¿De qué manera? Pues más que nada Viendo, observando Emiten un informe a través del cual ellos pueden expresar Pues lo que vieron Lo interesante o lo padre de esta acreditación Es que puedes ir a cada una de las casillas Que tú quieres ir No es limitativa que vayas únicamente a la que te toca votar Puedes ir a la casilla de tu amigo Donde él va a ser funcionario, donde ella va a estar ahí recibiendo votos No es limitativo en ese sentido Puedes hacer el recorrido por todo el estado Todo el día yendo de casilla en casilla Para ver cómo se desarrolla el día de la jornada Ok, esto es a partir de los 18 años ¿Y hasta qué edad se puede ser observador o observadora? No hay límite de edad Puede ser a partir de los 18 años Ya contando tú con tu credencial para votar Ya puedes ser observadora o observadora electoral Esto está buenísimo porque ya que tienes tú tu credencial para votar Vas a votar, voy emocionado Porque es por fin la primera vez que puedes hacerlo Y además puedes ser observador o observadora El único requisito aquí importante Si acaso podemos destacar Es que para obtener tu acreditación Tienes que tomar un pequeño curso De hecho ahorita por lo mismo de la contingencia sanitaria Estamos previendo que sean a través de las herramientas tecnológicas O bien puede ser incluso presencial Acudir aquí a las instalaciones de la comisión estatal O bien en las comisiones municipales electorales Incluso en el INE Para que puedas tú obtener tu acreditación ¿Fechas para poder ser parte de esto? ¿Hay un límite? Sí, hay un límite para inscribirse Que es el día 30 de abril del 2021 Esta fecha es la límite para que uno pueda ingresar su documentación Para acreditarse Y a partir de esa fecha Pueden seguir tomando los cursos Más que nada es limitativa en cuanto a la recepción de documentación Qué importante es todo el tema de las elecciones Y qué padre poder estar involucrados en esto Poder decirle a tus amigos, a tu familia Que fuiste parte de las elecciones Y pudiste observar esto Entonces es una oportunidad que en serio vale mucho la pena Todos los links los voy a dejar en la descripción Para que cheques, te informes Carla, neta, mil mil gracias en verdad Por tu información, por tu tiempo Después tuve el placer de platicar con Alex Ruiz Que nos va a contar cómo podemos ser consejeros electorales municipales Involucrarnos y además recibir una remuneración Primero muchas gracias por la invitación Y bueno, pues platicarles a todo tu público Que estamos ahorita con dos convocatorias Que es muy importante que el público de Nuevo León participe Y nos ayude con la organización de este próximo proceso electoral En el año 2021 Y lo que estamos ahorita convocando a toda la ciudadanía de Nuevo León Es a que integren las comisiones municipales electorales Nosotros, la Comisión Estatal Electoral Tiene como objetivo, como bien saben Organizar la elección del año 2021 aquí en Nuevo León Y para esto necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos de Nuevo León A que participen Y esto es que en cada municipio del Estado de Nuevo León En los 51 se crea una Comisión Municipal Electoral ¿Quiénes la integran? Ustedes, los ciudadanos, ciudadanas de Nuevo León Que estén interesados en participar Hoy por hoy estamos haciendo una difusión muy amplia A la cual tú muy amablemente nos ayudas a hacer esta Y en cada municipio, en cada plaza principal de cualquier municipio de Nuevo León Y en más requisitos muy elementales como acta de nacimiento, fotografías, comprobantes domicilio Lo más elemental que, insisto, lo pueden buscar ahí en cada lugar de su plaza de cualquier municipio O incluso en nuestra página de la Comisión Estatal Electoral Que es www.ceenl.mx Un requisito que se me pasó comentar es que para este proceso de integrar comisiones municipales electorales Tienen que tener a la fecha de la elección 30 años cumplidos de la designación ¿Las elecciones en qué fecha son? Es el primer domingo del mes de junio del año 2020 Creo que está súper interesante porque una vez que alguien participa como consejero Literalmente vas a ver toda la información de cómo es El estar en una sala como esta y estar realmente involucrado Es una actividad, créeme, que la experiencia dice que se vuelve un poco incluso adictiva Es algo que a la gente le gusta Normalmente vuelven a querer integrar las comisiones municipales Créanme que es algo que realmente vale mucho la pena Hay algo que yo siempre pienso en el sentido de que no necesariamente tienes que estar en la política Para poder ayudar a este país Hay muchas maneras en las que puedes apoyar a que se empiece a un cambio O a ser parte de cómo funciona todo esto Entonces esta es una gran oportunidad Esta actividad de consejero o consejera electoral municipal Hay una remuneración por la participación Por lo cual no nada más es una cuestión meramente cívica La verdad, anímense, créanme que les va a gustar La finalidad que yo tengo con este video es invitarte a que votes Realmente cada voto cuenta y además es nuestro deber También te quiero invitar a que nos involucremos No nada más que nos digan cosas Sino nosotros estar ahí Las elecciones es algo muy importante Yo me comprometo aquí a que yo voy a ser observado electoral Les voy a estar compartiendo cómo se vive ahí el día de las elecciones Y qué es lo que sucede en las casillas Yo ya a mis 29 años dije ya basta Quiero ser parte de esto Y realmente por impactar Como les digo, hay muchas maneras en las que podemos ayudar e impactar a nuestro país Entonces bueno, te voy a dejar aquí todos los links para que te involucres Seas parte de esto Y juntos hagamos un cambio ¿Ok? Gracias por este video Espero que te haya gustado Te haya sido útil Y nos vemos muy pronto Adiós